Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Ya está entre nosotros Efraín Vargas Kelvin Rosario. Kelvin Rosario es abogado de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además vocero de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Buenas tardes, Kelvin. Muy buenas tardes, Mesa. Muchas gracias por la invitación. Kelvin, buenas tardes. Como tres años, ¿qué no te veía? ¿Vocero del presidente? Como tres años. Tengo un hombre exagerado, Mesa. ¿Es verdad? Claro. Como tres años. ¿Qué no te veía? Nos vemos todos los fines de semana en las actividades del partido. Kelvin es vocero del presidente. Kelvin, cuéntame. Hay una pregunta que yo quiero que tú como profesional del derecho pues tú le explique a los amigos y amigas de Puntos sobre la Mesa qué ha significado para ti enterarte a través de una rada de prensa que haya dado el PRM en evidencia como que se la estaba comiendo y que le estaba anunciando al país algo novedoso, algo que nunca se había hecho, como son los casos de la Contraloría, de entregarle un listado de posible candidato a diputados, a síndicos, a senadores, a regidores, a la Embajada de los Estados Unidos para que ésta sea que lo depure. Como profesional del derecho y como ciudadano dominicano, ¿qué significó eso para ti? Mira, Mesa, eso es una vergüenza para el país que el presidente y desde el gobierno se haya anunciado una medida como esta. puesto ya que con esto lo que deja ver el presidente es de que él no confía en los organismos de seguridad del Estado, en los organismos reguladores del Estado y él tiene que no le dar la... Tú dices el presidente, porque para eso entregarse tiene que contar con la autorización de Luis. Claro, tiene que ser algo... No, eso no puede llegar así sin la autorización de él. Yo estoy de acuerdo con que... Eso lo autorizó Luis Abinader. El presidente debe autorizarlo porque no pueden pasar por arriba del presidente y con eso el presidente lo que deja entrever es de que él como primer mandatario, como mandatario del país, presidente, no confía en los organismos de seguridad del Estado y en eso pone entredicho la soberanía del pueblo dominicano porque en el momento que él decide ir a la Embajada de los Estados Unidos para que sea el gobierno de Estados Unidos que audite o que investigue esos posibles candidatos del partido revolucionario moderno para ver cuáles tienen la integridad tanto como personas para poder ser candidato a una posición electiva. Eso se ve muy mal. Tú estás diciendo como que el gobierno, el presidente, no tiene confianza en, por lo menos, en las instituciones que están encargadas de depurar a esas personas que pueden ser elegidas. Efraín, pero es que con esa medida tomada desde el gobierno queda más que claro que el presidente no confía ni en su propio gobierno ni en las personas que tiene alrededor de él. Pero esas autoridades deben sentirse entonces ofendidas con eso. Kelvin, yo no sé si tú compartes esto conmigo, pero ¿a dónde yo veo el delito? O sea, yo veo el delito en que para el 2024 nosotros podríamos tener regidores, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, senadores, senadoras, adocenado a la Embajada de los Estados Unidos. Gente que en lugar de responder a intereses nacionales entonces respondan a intereses internacionales. Mira, Mesa, eso es algo que es totalmente como tú lo estás diciendo ahora. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque los intereses nacionales pueden verse en peligro y en riesgo. Y más en estos momentos donde desde el gobierno y personas muy importantes de los Estados Unidos y Canadá tienen unas posiciones muy, muy fuertes en que nosotros debemos asumir responsabilidad con Haití que no nos compete a nosotros asumirla. Entonces, con esta medida tomada desde el gobierno, que el gobierno de los Estados Unidos sea que audite, investigue, candidato, podría ser el caso de que desde la Embajada ellos elijan personas que velen por los intereses de Estados Unidos o otras naciones y no velen por los intereses nacionales. Entonces, estamos ante un gobierno que está entregando la dignidad del país a la potencia. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí, porque solamente ellos como partido es que están haciendo eso. como partido y como gobierno. Ellos son los únicos que están haciendo eso. Bueno, pero recuerda que eres el gobierno. Es el gobierno. Es el gobierno por el que tú votaste para que te represente. No, yo no voté por ese gobierno. Ah, pero yo pensé que tú ya votaste por él. No, no, te equivocó. Yo no voté. Yo no tengo la culpa de la desgracia que hay porque yo no me siento culpable porque yo no voté por ese gobierno. ¿La pensé que tú ya votaste? No, no, no. ¿Entonces fue aquel? Eso no lo piensa. Eso no lo piensa nunca. Eso no lo piensa nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efraín, Mesa Cabalosa. Yo no creo que Kervin, con la capacidad que tiene, con lo que yo estoy escuchando, yo dudo que Kervin llegue a cometer un error de naturaleza. Kervin, háblame de los trabajos que se vienen haciendo a lo interno de la fuerza del pueblo para que Leonel sea presidente en el 2024. Bueno, Mesa, los trabajos no se detienen. Es diariamente que el partido esté en las calles juramentando, captando personalidades, haciendo juramentaciones. El partido no se detiene, haciendo en Cristiano de nuevo miembros. Pero, Mesa, esto es algo que no se había visto nunca, que una maquinaria de miembros del partido esté en las calles con el mismo objetivo, que es llevar a la presidencia del presidente Fernández en el 2024. Kervin, usted es vicesecretario de la Juventud y miembro de la Dirección Central, pero... Y vocero. Y vocero al presidente. Como... Vocero de lujo. Sí, y como vicesecretario de la Juventud, ¿cuál es el posicionamiento que usted le ve a la fuerza del pueblo en la juventud dominicana? Bueno, Freddy, muy buena pregunta. Mira, la juventud del partido está ahora mismo en una muy buena posición. La mayor parte de nuestros inscritos en nuestro partido, más del 35%, son jóvenes y mujeres. Lo que te quiere decir es que la juventud cree en la candidatura y en el proyecto presidencial del presidente Fernández. Y nosotros, desde la Secretaría de la Juventud, estamos haciendo recorridos nacionales en todas las provincias, en toda la demarcación, haciendo juramentaciones de nuevos jóvenes, nuevos jóvenes que van a ser ahora primeros votantes, que van a ser un porciento muy importante y muy determinante en las próximas elecciones en el 2024. Y que usted tiene una tarea fuerte con eso, porque recuerda que la mayor cantidad de votantes estén los jóvenes. Claro, claro. Por eso te digo que dentro de los inscritos en el partido y los miembros del partido, más del 35% son jóvenes. Que eso es algo sin precedentes. Yo sé, Kelvin, que tú tienes un conocimiento acabado de cada una de las provincias, porque tiene la oportunidad, que no tienen otro, de parpar con las visitas que hace el doctor Lionel Fernández a esa provincia, de tú parpar lo que se está moviendo en cada una de esa provincia. ¿Cómo tú describes en el día de hoy lo que está sucediendo con Lionel a nivel nacional? Mesa, mira, eso es algo que tiene que la gente vivirlo para que lo sienta con la energía, el furor, que las personas se van a las calles, van a esas juramentaciones. Es increíble. El presidente Fernández está rejuvenecido, tiene una energía. Eso, Dios mío, eso es algo increíble. El presidente Fernández, todos los fines de semana, está en una provincia haciendo juramentaciones de personas que vienen del PRM, vienen del viejo partido, el PLD, vienen del partido reformista y se juramentan con nosotros. Mira, este fin de semana vamos a estar haciendo juramentaciones de nuevos miembros que se vienen a integrar al proyecto presidencial del presidente Fernández con el objetivo de llevarlo a la presidencia en el 2024. Y el presidente no se detiene, Mesa. Todos los días está en la calle, todos los días está recibiendo nuevas personalidades. Y eso es lo que tenemos que hacer, Mesa, tras salir a la calle, seguir trabajando, lograr esa meta de los dos millones de miembros. Yo lo que quiero es que tú me resumas, en poca palabra, el sentir de Pedro de los Palotes en San Cristóbal el fin de semana pasada. Que tú me lo puedas definir. Ese sentir, ese sentimiento, por Dios. Mesa, por eso es simple de explicar. ¿Tú quieres que yo te explique ese sentido? Sí. Que cuando Juan de los Palotes de San Cristóbal va ahora al supermercado o va ahora al Ventorrillo y tiene que ir con 500, 600 pesos para hacer una comida a las 12 a su casa. Juan de los Palotes, cuando ve al presidente Fernández, ve la esperanza. Juan de los Palotes ve que la vía y la única oportunidad... Mesa, pero a la botica popular no se pueden ir. Hay que cerrarla, no hay medicamentos. ¿Y cuándo va a la farmacia? Bueno, un pobre no puede ir a una farmacia. Y cuando hay una familia que tiene un miembro con una enfermedad catatrófica, ¿qué está pasando con los medicamentos de alto costo? Bueno, ahí se ve la ineficiencia y la poca planificación que tuvo el presidente al momento de asumir la primera magistratura del país. En una entidad tan importante como esa mesa, que promesa es cara, y la unidad de medicamentos de alto riesgo, donde en este país, desde que Luis Abinadel asumió el poder, hemos visto el deterioro de esa entidad, donde nunca tienen medicamentos de alto costo. Las personas que tienen enfermedades catatróficas, Mesa, se la han visto. Mira, Mesa, no es fácil lo que se está viviendo en este país. Pero hay un asunto, Kevin, hay un asunto, y Mesa, ante todas esas vicisitudes que está pasando el pueblo, apagones, falta de agua, tarifa eléctrica cara, lo que tú acabas de decir con la inflación, que la gente no puede ir al supermercado, inseguridad ciudadana, Mesa, que dijo ahorita, como si se propone una recta y la de problemas que hay en diferentes instituciones, yo no sé, yo no sé cómo el presidente, yo no sé cómo el presidente y el PRM y el gobierno, yo no voy a decir un 50 o 51 por ciento, yo un 40 por ciento con todos esos problemas, no lo encuentro demasiado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mere, Efraín, lo que sucede es que en este país siempre se ha tenido la creencia de que el pueblo dominicano vota por quién va a ganar. Y es algo común en que las personas que están en el gobierno manejen siempre encuestas para poner números a favor para manejar la percepción. Pero ¿qué sucede? Que lo que se está viviendo, la crisis económica, los altos precios de los productos de primera necesidad, la precariedad de los principales servicios públicos, que el pueblo dominicano después de haber superado las velas y las lámparas de kerosene, han vuelto a desempolvarla de los sótanos y sacarla porque los apagones están acabando con este país. El pueblo dominicano sabe que es una mentira que se le está vendiendo, de que Luis Abinader y el PRM tienen más de un 50 por ciento de aprobación. Porque como en un país donde la inflación está acabando con el bolsillo de los dominicanos, no hay servicios de salud pública eficientes, la educación está por el piso, en los servicios de emergencia 911 por el piso, los servicios, todos los servicios están por el piso, todos los servicios públicos están por el piso. Mira lo que está pasando en la dirección de pasaporte. Este país tenía más de 20 años que no vivió una situación como esa, es una vergüenza donde un país como este, de que no haya libreta de pasaporte y haya fila y tú tengas que hacer una cita de 3, 4, 5 meses para tú poder renovar el pasaporte. Es un problema, algo fuerte está pasando ahí. Es una desorganización, estas personas llegaron al poder sin planificación alguna. Entonces ahora mismo estamos viviendo y pagando muy caro haber llevado a esas personas al poder. Kelvin, vamos a una pausa y retornamos ya con el bloque final, ¿te parece? Dale para adelante, maestro. Entonces pausamos y ya retornamos.